¿Y usted lo ve así todo, tan complicado? ¿Cómo ve esta aparición de Cristina Fernández de Kirchner que ocupó el centro de la escena? Marcelo, a mí hay una palabra que me angustia terriblemente, que es empleo. Hay cuatro millones de argentinos sin trabajo y mucho más que ni siquiera ya buscan más trabajo. ¿Qué tiene que ver esto con Cristina? Dos millones de personas más que cuando nosotros dejamos el gobierno. Para que haya empleo tiene que haber inversión. Para que haya empleo, los empresarios de todos los tamaños tienen que tener una mirada de futuro. Me juego, saco los dólares, tomo un crédito, etc. ¿Podemos esperar eso de un gobierno que está teñido absolutamente del espíritu maligno de Cristina Fernández de Kirchner? La Cristina que vimos el otro día en el Congreso. Yo le pregunto a la gente, ¿qué se acuerda usted del otro día? ¿Se acuerda de que el presidente habló de la producción o se acuerda de lo que dijo mandado por Cristina? Cristina controlando la justicia, lo cual deja a la sociedad sin futuro. Los sindicalistas haciendo lo que a Cristina le gusta, ¿no? Lo vemos todos los días, los tipos que cortan calles, que cierran empresas, etc. El vacunatorio VIP, el espíritu de casta del cual hablaba Patricia. La política exterior, ¿no? Apoyando permanentemente a Maduro. O sea, el gobierno se ha cristinizado y por lo tanto la Argentina no tiene futuro, Marcelo. O sea, no hay una sola encuesta que diga que alguien quiere tomar un empleado. Vamos a tener los menores niveles de inversión de la historia. Y Cristina se ocupa cotidianamente de hacernos desaparecer el futuro. Y yo creo que esto es lo que los argentinos tienen que mirar hoy día. Está Fernando Chino Navarro con nosotros. ¿Es así, Cristina? ¿Es el mal de este país, como plantea Amadeo? Buenas noches. ¿Qué tal? Mi sonrisa no es faltar el respeto a Eduardo, pero escuché un poquito a Patricia Bullrich y ahora lo escucho a Eduardo Amadeo. Yo no sé si los argentinos vivimos en países distintos. Una cosa es tener diferencia. Es legítimo, hace la democracia, enriquece un sistema político. Yo, ustedes deben haber leído, quizás nos lo comentaron, dirigentes muy importantes del chavismo cuestionando duramente a Alberto Fernández. Todo lo contrario a lo que dice Eduardo. Patricia dice, descalifica a las organizaciones de derechos humanos porque son kirchneristas. Yo he leído Nora Cortiña, Ebe de Bonafini, dos dirigentes que uno puede coincidir o no con lo que dicen, pero nadie duda de su pertenencia y su lucha en los derechos humanos cuestionando a Alberto Fernández. Importantes dirigentes ligados a Cristina, cuestionando a nuestro gobierno porque dicen que somos un gobierno que hablamos mucho, que dialogamos, que construimos consenso. Todos los datos indican que estamos creciendo. Estamos en una actividad superior económica al último año del gobierno de Macri. La actividad industrial por primera vez creció seis meses seguidos, cosa que no ocurría en el 2015. La construcción está creciendo. ¿Eso quiere decir que está todo bien? No, en absoluto. Hay otras actividades que crecen menos, otras que no crecen, sigue habiendo ya populares, quedan muchas cosas por resolver. El presidente habló casi dos horas en el Congreso. De esas dos horas se refirió ocho minutos a la justicia. Y se analiza el discurso como si solo hubiese hablado de la justicia cuando habló, agradeció a los gobernadores, convocó al diálogo y a la unidad, reconoció errores. Entonces, yo no digo que coincidan con lo que dice Alberto Fernández ni que nos aplaudan. Digo, digamos más o menos la verdad. Si una persona está cuatro metros en Opsay, todos vamos a coincidir que hay Opsay. Pero si está en la línea, yo puedo entender, Rázio y San Lorenzo, podemos discutir si hay Opsay o no. Pero si hay cuatro metros, están Opsay. Y acá hay cosas. Es decir, después de cuatro años de una política desastrosa como la de Macri, que ya repito, lo digo siempre, no inventó la inflación, no inventó la pobreza, no inventó el problema del dólar, pero lo empeoró considerablemente. Y hacer un discurso absolutamente alejado de la realidad, a mí me parece que el fanatismo es lo peor que nos puede pasar a los argentinos. Hay que disentir, podemos diferir, pero hagámoslo con sentido común y con un sentido de ayudar a los argentinos, no de lastimarnos entre nosotros. A ver, Eduardo, sí, sí. Bueno, ¿cuál es el sentido común de querer apoderarse de la justicia? ¿Cuál es el sentido común? Del 2009 al 2013 yo fui diputado y discutí el tema de la democratización de la justicia, que ahora está vivo de vuelta. ¿Qué decía la democratización de la justicia? Jueces militantes. ¿Eso es sentido común? Vamos a eso. Entonces vuelvo de vuelta a mi obsesión por el empleo. ¿Alguien va a poner un peso en una fábrica o a tomar un empleado cuando le puede pasar algo y el juez que tenga delante sea el militante de la unidad básica de la vuelta? Entonces ese es el sentido común que les está faltando al gobierno y que no tiene una percepción adecuada del drama de futuro que está viviendo la Argentina. Eduardo, ¿vos sabés que hoy hay más trabajadores industriales que en los últimos tres años del gobierno de Macri? ¿Sabés eso? Hay cuatro millones de desempleados. Es una pregunta. ¿Vos sabés que hay más trabajadores industriales hoy que en el gobierno de Macri? No es así, Chino. Hay cuatro millones de desempleados, dos millones de desempleados más que dejamos nosotros y además hay casi un millón de personas que ya no buscan empleo porque están desesperadas. Pero mi preocupación es, ¿se va a mover esta economía de modo de tomar a la gente con este marco? ¿Se va a mover la economía cuando todos los días tenemos un empresario que llora? Un empresario que llora. Mil empleados en Ramallo en un frigorífico. La empresita de taxis o de remises cerrada durante diez días por el hijo de Moyano. Las empresas lácteas cercadas por los sindicalistas. ¿Eso es un ejemplo para una sociedad que necesita crecer? A ver, no sé, Chino, hay que responder. No, no quiero que presunte algo, pero simplemente. Yo repudio toda acción, venga de donde venga, que interrumpe el trabajo. Me parece muy bueno que los dirigentes sindicales defiendan los derechos de los trabajadores. Pero si cercamos a una empresa láctea, lo que va a ocurrir es que la empresa va a cerrar, los trabajadores van a quedar sin trabajo, con lo cual hay que buscar una salida y no le podemos echar la culpa al gobierno del accionar, de un grupo de dirigentes que seguramente imbuidos de las mejores intenciones, toman un camino equivocado. Yo quiero hablar de cuestiones conceptuales, no de anécdotas. Los datos industriales indican claramente que hoy hay más trabajo que en el gobierno de Macri, pero no es bueno eso, porque el gobierno de Macri era tan malo que hoy es fácil superar ese número, pero estamos en una situación en pandemia, prepandemia. Entonces reconozcamos eso y ayudémonos, con crítica, razonable, a mejorar la economía para los argentinos. No va a dañarnos entre nosotros. Queríamos preguntarle a Ramón Puerta, usted, nosotros también, pero las vio todas en este país, ¿cómo califica este momento que estamos viendo? Difícil. Yo creo que Argentina vive un momento muy difícil. Y estamos desaprovechando algo que yo lo haría. Cuando uno no va en punta, cosa que a la Argentina le pasa, estamos retrasados hace bastante tiempo, tenemos que mirar a quién le va bien y a quién le va mal. Yo copiaría al que le va bien. La política exterior argentina no puede estar mirando a aquellos que han fracasado en la generación de empleo, en la generación de mejores condiciones de vida, y que generan pobreza al fin y al cabo. Tenemos que mirar a aquellos países que dan el salto hacia adelante. Europa, de donde vinieron mis antepasados porque tenían hambre, hoy parte de mi familia quiere volver a Europa porque Europa resolvió este tema. Con el entendimiento de los países, la Unión Europea es un claro éxito. Y nosotros vivimos confrontando Estados Unidos. Te guste o no te guste, es una potencia democrática, federal, con una constitución muy parecida a la nuestra. Tenemos que entendernos con ello. Brasil, nuestro gran socio comercial. No podemos tener mala relación porque el color del presidente es distinto al color del presidente nuestro. Los presidentes tienen que resolver temas internos. La política exterior argentina debe ser cambiada rápidamente para volver a ser creíble en el mundo. La desventaja de estar atrasado, lo vuelvo a repetir, nos permite algo, mirar que hay quien va adelante y quien va atrás. Copiamos lo que le va bien. ¿Y el gobierno, usted piensa que está copiando a lo que le va mal? Sí, yo veo que nuestros amigos no son los mejores de la clase, justamente. La amistad nuestra no se inscribe en ese plano de buscar el éxito. Hoy estamos con un Mercosur que tambalea. Las relaciones con Europa, que habían avanzado mucho, no son buenas. Además, espero no desaprovechar la ventaja que tiene una Argentina que es prestigiosa en el mundo, pero que equivocó el camino. ¿Pero por qué no le gusta a usted Felipe Solá como canciller? No es que no me gusta Felipe Solá, no me gusta la política exterior que llevamos. Hay resultados contundentes. Yo voté, éramos diputados los dos, contra la expropiación de YPF y dije que iba a pasar si expropiábamos YPF. Nos costó 10.000 millones de dólares ya y hoy tenemos una empresa que pierde plata y que no tributa como tributaba en manos privadas. La economía en el mundo no se discute más. La economía no es la soviética, no es la del Estado empresario, el Estado bolichero. Es la del Estado regulador que busca el éxito de las empresas, recauda ahí y con eso se hacen las políticas sociales que hay que hacer. Ese es el peronismo. Ahora le quiero preguntar porque creo que mañana hay un lanzamiento de un sector... Del peronismo, del peronismo que busca diferenciarse del kirchnerismo. Yo respeto el kirchnerismo, hoy es una fuerza muy importante, tienen toda la razón de levantar sus banderas, han tenido los votos suficientes. Ahora, yo soy peronista. Yo no creo en la fractura como política permanente. Yo creo en el entendimiento del capital y del trabajo, de la Argentina y del mundo y creo en un modelo democrático que nos debe dar prestigio y no conflictos. Casareto, ¿estamos tan mal como lo plantean Amadeo y Puerta? Bueno, yo creo que este es el gobierno del frente de todos. El presidente es Alberto Fernández. Y tenemos que entender que el frente de todos se construye a partir de una coalición en la cual el presidente es una parte importante, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner también es importante, Sergio Massa también es importante. Y nosotros hoy estamos en una situación que nos toca gobernar. Y los que por allí nos critican son los que gobernaron hasta hace un año y dos meses. Entonces, más allá de las opiniones de ustedes, mía, o de los que estamos en el panel, los argentinos pueden evaluar cuál es la situación. El gobierno que se fue, que defendió Patricia Bullrich, de cuatro años de gobierno, tres años se achicó el Producto Bruto Interno. Se endeudó en la Argentina en 100 mil millones, hubo una fuga de capitales de 90 mil millones. Todos los indicadores sociales desmejoraron en materia de desocupación, de pobreza y demás. En ese contexto nos toca gobernar. Después de 2018 y 2019, con una caída de la actividad económica sustancial. A dos meses de gobernar nos viene la pandemia, que es algo que vino, como su nombre lo indica, de impacto mundial. De esa caída de marzo y abril, a partir de mayo empieza la recuperación. Todos los indicadores, el estimador mensual de actividad económica, dan que la Argentina está creciendo, que la industria crece, que la construcción crece. La recaudación de impuestos crece. Desde septiembre, la recaudación de impuestos está creciendo por encima de la inflación. En el mes de enero creció 43%, en febrero creció 51%. Entonces, la expectativa es que después de tres años, la Argentina en este 2021 va a volver a crecer. En el presupuesto estimamos un 5% de crecimiento. Yo creo que nos vamos a quedar cortos. Y se ve que el gobierno, a través del Ministerio de Economía, a través del Ministerio de la Producción, a través del Consejo Económico y Social, se sienta con todos los actores políticos y sociales de la Argentina. Con el sector empresario, está el campo, está la industria, está la construcción. O sea, ¿usted no cree en esto de que Cristina está, digamos, está complejado? El efecto Cristina, ¿no? O sea, el efecto de que ella irrumpe y todo el mundo dice, bueno, se horroriza y dice, no. Un poco lo que decía Madeo. Por eso yo, los dos, a Madeo y a Puerta, los conozco hace muchos años. Yo soy peronista entrerriano y nunca fui acá. Ahora, soy integrante del Frente de Todos y nosotros tenemos que conducirnos en esa diversidad. Entonces, el presidente conduce la nación y la vicepresidenta es parte del gobierno. Entonces, no va a desaparecer porque eso es lo que los argentinos votaron en octubre de 2019. Este gobierno de coalición para superar los problemas de la Argentina, algunos del gobierno anterior y algunos otros problemas anteriores también de nuestros gobiernos. Pero, en definitiva, tenemos que tener esa visión de ser convocantes de toda la Argentina. Recién escuchaba a Patricia Bullrich decir, nosotros no estamos ahí, representamos el 41%. ¿Ustedes qué piensan? Que cuando convocamos el Consejo Económico y Social, todos los industriales nos votaron a nosotros, todas las entidades del campo nos votaron a nosotros, el sector de la construcción, el sector financiero, toda la fuerza sindical. Si todo eso nos votaron a nosotros, nos hemos sacado el 80 al 90%. En realidad estamos convocando a todos los que quieren aportar al crecimiento de la Argentina. Por eso usted dice, no, yo me voy, vamos a armar un grupo con otros peronistas. No, no, grupo no. Nosotros tenemos... Un grupo, un partido, una fuerza, no fue despectivo. El peronismo republicano y federal. Tenemos un pensamiento que rescata una idea de vanguardia. El peronismo siempre fue vanguardia. Y yo creo que en este momento la Argentina no está apuntando a ser vanguardia. La Argentina tiene ese crecimiento que acaba de mencionar el compañero, después de una caída del 10%. Si vos subiste el 5 después de haber caído el 10, estamos 5 abajo todavía. Son compañeros, pero no tanto. Por eso, vamos a ordenar esto. Son todos peronistas, obviamente. No, no, pará, pará. Yo tengo un respeto al que piensa distinto. Y creo que el anterior gobierno se caracterizó por admitir el disenso sin sancionar al que piensa diferente. Eso es un mérito. Tuvo un gran error el anterior gobierno. No tuvo un plan económico ni un ministro de Economía. Tampoco mostró lo que heredó. Cuando se toma la guita del Fondo Monetario, vamos a ver si el Fondo nos presta ahora. A De la Rúa el Fondo le negó mil millones de dólares y se cayó el gobierno. Al anterior le prestó 50 mil. Y se pudo reordenar una deuda heredada, muy fuerte. Porque la Argentina del déficit empezó allá por el 2008, 2009. Y el déficit es el causante de este desequilibrio. El amigo sabe de economía. Yo lo he visto en la década del 90 manejando áreas económicas. Sabe más que yo de economía. Por eso los números que dio son ciertos, pero son relativos. Después de una caída estrepitosa. Argentina fue el país que más cayó en nuestro continente. Porque se manejó la política de salud como contraria a la política económica. Cuando tenían que ser coherentes. Vos no podés brindar salud a expensas a la economía. Y menos brindar economía a expensas a la salud. Tenés que tener políticas integrales. Los países que andan bien consiguieron armonizar esto. ¿Chino? El presidente en su momento, una vez que Biden fue elegido por el pueblo de Estados Unidos, tuvo un diálogo más que fraterno y afectuoso. Es cierto que tiene un amigo en común que es el Papa Francisco. Posteriormente habló con Merkel, pidiendo el apoyo para el Fondo Monetario en la negociación. Habló con Macron. Habló con Costa, primer ministro de Portugal. Viajó a México. Cuando hubo un potencial conflicto con la mesa de enlace, lo desarmó rápidamente. Convocó a un acuerdo de precios y salarios, con el compromiso de que los salarios iban a estar por encima de la inflación. Y se está trabajando en esa dirección. Convocó el Consejo Económico y Social. Lo que yo digo, pueden compartir o no estas acciones. Pero no se comparte con que estamos aislados, que no vemos lo que pasa en el mundo. Todo lo contrario. Argentina está reinsertándose en el mundo, reivindicando sus intereses nacionales, pero entendiendo que la globalización es una realidad y articula permanentemente. Pero otra vez dependemos de si hay acuerdo o no con el Fondo Monetario, como históricamente pasó en este país. ¿Cómo? Otra vez dependemos del acuerdo del Fondo para saber si salimos o no salimos, porque cada gobierno pasa lo mismo. Sí, en realidad Néstor Kirchner había cancelado esa situación pagando la totalidad de lo que se debía. Parecía que no habíamos despedido del Fondo Monetario. Lamentablemente llegó el gobierno de Macri, que quiero reiterar, no inventó los problemas, pero cometió el error que cometen todos los gobiernos, para simplificar, de derecha, conservadores, neoliberales. Bajamos los impuestos, porque van a llover las inversiones. No llovió ninguna inversión, no apareció ningún brote verde. Como bajaron los impuestos, el Estado tuvo más déficit. La idea era resolver el déficit público, al contrario, lo acentuaron. ¿Qué hicieron? Se endeudaron. En forma corta y pasaron la deuda de pesos a dólares. Por eso tuvimos que endeudarnos una cifra astronómica con el Fondo Monetario. Nos toca a nosotros resolverlo, y lo vamos a resolver con una sola condición. No lo vamos a hacer a costa del trabajo y del hambre de los argentinos. ¿Es fácil la negociación? No, y vamos a tratar de negociar con la mayor dureza posible, defendiendo los intereses nacionales, pero en el marco de la razonabilidad. Pero el peronismo, casualmente, el peronismo kirchnerista con Néstor Kirchner lo había resuelto este problema. El que lo reinventó, se llama, no lo digo yo, lo dice la historia, Mauricio Macri. No quiero entrar en el pasado, porque tenemos que hablar del futuro. Querido amigo chino, ¿cuáles fueron los cuatro mayores años de fuga de capitales de los últimos 20, 2015 a 2019, se fueron 75 mil millones de dólares de gente que fue a comprar dólares porque quería salir corriendo? Néstor Kirchner salió al balcón gritando soberanía, le devolvió al Fondo Monetario plata que pagábamos 3% y para hacer eso se sacó todas las reservas del Banco Central. Este es el problema de hacer política para salir al balcón. Ahora tenemos que hacer política económica para crear puestos de trabajo. Nosotros vamos a acompañar vuestra propuesta de cambio en el impuesto a las ganancias porque tenemos que sacarle la pata de la cabeza a la clase media. Pero muchachos, aumentaron 14 impuestos. Aumentaron 14 impuestos. Tengo la lista acá que es muy aburrida, pero la gente que me está mirando la sabe. Entonces no puede haber dos discursos. Hay que tener una obsesión. La obsesión es empleo, producción e inversión. Y para eso hay que ordenar los números, hay que dar señales positivas respecto del futuro, sacarle la pata de encima a la justicia. Chino, al día siguiente que Biden habló con Fernández, el gobierno impidió atracar a un guardacostas americano, no a un portaaviones. ¿Por qué? Para quedar bien con las unidades básicas. La Argentina sigue protegiendo a Maduro, no firma las condenas que todo el mundo firma por las cosas que hacen. Entonces nosotros queremos inversión, empleo y producción. Y para eso hay que ser coherente. Y para eso propongo algo que es imposible y es que Cristina se dedique a manejar el Senado y no a manejar todo el gobierno. ¿Casareto? Dijiste 2015. Bueno, yo lo que creo es que lo traicionó a Amadeo el dato que dio. No, perdón. Perdón, perdón. Dijo que era la mayor fuga y que era la mayor fuga. Sí, señor. Tiene razón. No, no, me equivoqué. Pero bueno, fuera de eso. Me equivoqué 2008 al 2011. El tema del Fondo Monetario... Pero es muy obvio, ¿qué tiene que ver? Es muy obvio, Casareto. Tiene que ver con claridad de que el tema no es el volumen de la deuda, que es muy importante, sino que tiene que ver con las condicionalidades, que eso es lo que un poco el chino planteaba. Nosotros la deuda privada la tuvimos que renegociar bajo legislación extranjera, bajo legislación local, ahora con el Fondo Monetario. Por supuesto que lo ideal sería tener una quita de capital, tener una baja de los intereses, tener más plazo para pagar y no tener condicionalidades. Bueno, Amadeo lo que dice, más allá de las cuestiones técnicas... Me equivoqué, obviamente. No, no, dice, el problema acá es Cristina. Cristina se dedica a manejar el Senado y no se mete en el gobierno. Bueno, pero lo que pasa es que los argentinos votaron una coalición de gobierno. Entonces, ellos pueden querer otro proyecto. Digamos, ellos apoyaron a Macri, posiblemente lo apoyen al futuro o al candidato que ellos lleven. Y bueno, y los argentinos van a decidir. Pero la responsabilidad nuestra es gobernar hoy. Por eso le agradezco, Eduardo, que vayan a acompañar las iniciativas que tenemos nosotros en el Congreso. Porque muchas no las han acompañado. Una, una. Entonces, bueno, concretamente, nosotros atendemos la situación de los equilibrios macro. El déficit fiscal se está controlando. En estos dos meses del año hay una reversión de la tendencia muy clara. Está subiendo la recaudación. Se contiene el gasto. Pero hay una fuerte inversión en obra pública y hay una fuerte reactivación de la economía, lo cual es importante. Y ahora estamos tratando la baja del impuesto a las ganancias. Algo que Macri estaba de acuerdo. Hice un spot de campaña en 2015, pero no lo hizo. Nosotros lo estamos haciendo ahora. Son 40.000, 40.000 millones de pesos al bolsillo del trabajador y del jubilado argentino. Es una política redistributiva muy clara. Nosotros, en este mes de marzo, estamos tratando bajarle la carga a la clase media argentina y, en todo caso, en este mes de marzo, vence el aporte sobre las grandes fortunas. Y, en los dos casos, son iniciativas parlamentarias de diputados de nuestro bloque. Que, por supuesto, lo hablamos con el presidente, lo hablamos con el ministro de Economía y que es, en definitiva, la política del frente de todo. Yo creo que tenemos que tener claro que hay una sola economía en el mundo que anda bien. Y es justamente la capitalista. China se volcó a la economía capitalista. Las empresas son privadas. El gasto público, cuando se extralimita, hoy tenemos 6 millones, 8 millones de argentinas que tributamos. Y hay 22 millones de cheques a fin de mes. Entonces, ese nivel de gasto, que no empezó ahora, ni en el anterior gobierno, sino hace 20 años que venimos en este camino, de un gasto superlativo. Eso se puede hacer transitoriamente, por ejemplo, en la crisis del 2001, el plan Trabajar. El tema del virus, bueno, pero no podés hacerlo eternamente. Nosotros no podemos seguir equivocando el modelo económico. No hay país con éxito que vaya en contra de este modelo que se impuso. Tenemos que cerrar. Después de que el puro de Berlín se impuso. No, yo, a mí, primero, poner a Cristina en el centro de la escena, que además tiene un lugar importante, fue 8 años presidenta, sacó el 54% de los votos en su reelección, fue despedida por medio de un millón de personas en la Plaza de Mayo el día anterior al 10 de diciembre del 2015. Es decir, es una figura importante con quien algunos hemos tenido muchas coincidencias y también diferencias, pero negar su importancia, pero usarla para golpearla gratuitamente ni es justo ni es de hombres. La verdad, ¿por qué no discutimos las cuestiones concretas? Argentina, voy a coincidir con Ramón, discutamos cómo poco a poco vamos generando condiciones para reemplazar los planes sociales por trabajo. ¿Cómo hacemos una justicia que además de todas las denuncias que hay vinculadas a los poderes económicos y políticos? Reserva, usted va a cualquier, pregúntele a cualquier amiga suya o amigo suyo, tiene un juicio de alimentos en cualquier juzgado de lugar. Eterno. Eterno. Una sucesión, un problema comercial, la cantidad de pibes presos sin sentencia. Eso es cierto, pero mucha gente interpreta que la justicia anda mal, el gobierno utiliza estos argumentos como para parar el tema de la corrupción. No, que no lo utiliza el gobierno. Repito, dos horas habló Alberto Fernández el primero de marzo. Inmediatamente todos los medios, sin excepción, marcaron lo que dijo la justicia y no lo que dijo una hora y 54 minutos que habló cosas muy importantes. Y dos días después Cristina fue a tribunal y le dijo que era cloaca. Pero a ver, si lo convocan a tribunal a usted, a mí, a Cristina, a uno se defiende. Tendremos el derecho de ejercer la legítima defensa. Lo que no podemos tapar es que tenemos que vacunar. Hay diferencia, ayer en la capital hubo una crisis en Corrientes, puede pasar en cualquier provincia. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Criticar para qué? ¿Para dañar? ¿Para lastimar? ¿O para resolver el problema porque los argentinos necesitan ser vacunados? Hay un problema en una fábrica. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Acercarnos para tirar nasta o tirar agua para que haya un diálogo y esa fábrica funcione y los trabajadores tengan trabajo? Seamos sensatos. Después la gente va a elegir a la hora de votar. Pero necesitamos elegir sobre una Argentina que se está reconstruyendo. Si los fanatismos nos ganan. Yo a veces escucho a algunos dirigentes del macrismo que plantean un fanatismo que es casi antidemocrático. Una cosa es disentir y criticar que es necesario. Otra cosa es destruir. Si nos destruimos, nos caemos al abismo. No hay Argentina para nadie. Solo un comentario. Cuando hablamos de vacuna estamos hablando de vida. y estamos hablando de vida y estamos hablando de vidas perdidas por mala administración. Recuerdo cuando Ginés habló de que no habíamos tomado la vacuna de Pfizer por la soberanía para que lo aplaudan a las unidades básicas. Estamos hablando de vida. Estamos hablando de producción. Estamos hablando de chicos que no pueden ir al colegio. Yo me pregunto, ¿no tienen hijos y nietos como tenemos muchos? O sea, no es joda chino este tema. No es un tema menor el tema de la vacunación. Entonces el presidente no dijo una palabra en el Congreso. No dijo perdón. Cuando comparamos, comparemos con Uruguay. Comparemos con Chile que pudieron. Entonces hay que pedir perdón. Hay que despolitizar. Hay que sentir. Hay que estar cerca de la gente porque está la vida en juego. No es un tema menor. Está bien, pero no hagamos discurso político. No hago discurso político. No, no, no estamos en campaña. El presidente cuando se enteró de que había vacunados por amiguismo echó al ministro. Sí, pero no compró la vacuna. No, yo te escuché. Déjame terminar. Pero no compró la vacuna. Déjame terminar. Perdón, Chico. Un ministro querido, respetado, lo echó. No vaciló, no estuvo tres, cuatro días analizando. Lo echó. Más que perdón, sancionó. Y le dejó claro a todo el gabinete y al pueblo argentino que no hay lugares para amiguismo. ¿Podemos cometer errores? Sí, y vamos a cometer otros. Pero una cosa es los errores en una pandemia que no conocemos, que es desconocida, que estamos transitando todos. Por eso digo, marquemos los errores por ayudarnos. Si vos te caes al agua, yo te tengo que sacar, no hundir. Y si yo me caigo, salvame, no me hundas. Entonces me da la impresión que a veces hay un sector de la oposición, no es el caso de ustedes dos que son personas respetuosas, sensatas, que quieren hundir al adversario. Somos argentinos con ideas distintas. Bien. Y no salimos... El Papa dice, no se sale solo, tenemos que salir juntos. Bien. Le agradecemos a los cuatro. Sí, le quería preguntar, mañana es el lanzamiento... Mañana es el lanzamiento a las 18 horas en San Miguel. Ahí el compañero Joaquín de la Torre y Miguel Ángel Pichetto junto con Claudia Rucci son convocantes de un peronismo que tiene presencia en las 24 provincias y que va a tener forma concreta. ¿Es un grano para el kirchnerismo? ¿Cómo? Es un grano para el kirchnerismo. No, yo creo que viene bien diferenciar las cosas que son distintas. Si no, no aclaramos. Kirchnerismo también tiene muchos componentes que vienen del radicalismo, muchos componentes que vienen de la izquierda. Bueno, lo dijo acá el compañero, es un frente que conformó y consiguió más del 45% de los votos. Nosotros los peronistas tenemos que engordar el frente opositor, engordar, pero no como pata. El peronismo no nació para ser pata, nunca va a ser pata, sino incorporando una cabeza más en un frente opositor que tendrá que juntar aquellas voluntades y confrontar democráticamente para que la Argentina encuentre su camino. Gracias a los...